Ey, ey, aprovecho un poquito este principio del vídeo para comentaros que en este vídeo vamos a intentar probar a Yami, os aviso desde ya que tanto Yami como Lag no son personajes que actualmente se puedan jugar en PvP, por lo menos de una forma óptima, solo puedes ganar contra equipos trolls, Blackhasta está muy fuerte, Julius sigue muy fuerte, hasta la llegada de Mereoleona vamos a estar sufriendo ese tipo de personajes, pero no pasa absolutamente nada, ya sabéis que el metagame de este tipo de juegos varía bastante. Os voy a estar dejando por aquí unos cuantos codiguillos de 300 gemas para que podáis canjearlos en vuestras cuentas, recordad que si ya habéis canjeado un código de este estilo, pues no podéis canjear otro, aparte aviso para que estéis preparados porque dentro de muy poquito llegará el primer torneo de Black Clover Mobile aquí en mi canal, que seguramente se llame Clover Cup, BCM Cup, no lo tengo del todo claro, dejadme en los comentarios como os gustaría que se llamase el torneo, así que dicho esto espero que disfrutéis del vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, 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 vale, tenemos un Asta, tenemos un William, no tengo ni idea de cómo se juega esto, os lo digo desde ya, o sea, no sé cómo va, pero esta es la idea del equipo de Mereoleona, esta es la idea, lo único que va a sustituir el Yami evidentemente, pero bueno, vamos a ello. Eh, aquí no sé si empezar, creo que con la ulti, ¿verdad? Supongo que sí, que con la ulti. Sí, vamos a empezar con la ulti. Vamos a empezar con la ulti, no tengo las habilidades de... De... De Fan Awake en subidas, debería subir la ulti también. Eso puede marcar bastante la diferencia, la verdad. Pero bueno, ahí tienen mucha defensa acumulada entre unas cosas y otras. Aquí debería venir la E, ¿no? O sea, la habilidad 2. Sí, yo creo que sí, 100% la habilidad 2. Habilidad 2, me voy a comer un counter espectacular, eso sí, me voy a meter una hostia bastante gorda. 20k de daño. Está bastante, bastante bien. Tengo algo aquí que quite barrera. Bueno, quitar el counter-attack. Sí, es quitar el counter-attack. También podría tirar ataque combinado. Sé que lo suyo, si estamos haciendo un showcase de Yami, debería tirar básicos. Pero quiero quitarle el counter a Julito, ¿vale? Quiero quitarle el counter a Julito, le metemos eso. Y ahora sería la ulti. Problema de la ulti. Vale, va a quitar la barrera, esto es perfecto. Problema de la ulti, la tengo a nivel 2. Lo suyo sería tenerla a nivel 5 para tener el máximo escalado posible. Y sobre todo, escalar un poquito con las marcas de Hatred. Pero bueno, vamos a intentarlo. A ver qué tal. Cómo mete, tío. Y aún debería meter muchísimo más. A ver cómo se le da la vuelta a esto. A ver cómo se le da la vuelta a esto. Esto sigue siendo peligroso, ¿eh? A tomar por culo. Vale, se ha muerto. Recupera el turno. Eso es bastante malo. Tenemos las barreras. Tenemos que seguir yendo a por Julito, sí o sí. A tomar por culo. Tengo que subir a... A Fana. Tengo que... Tengo que subirle las habilidades. Con el daño al tope esto cambiaría, pero claro. Ahora no puedo tirar las kills. Me ha bajado el cooldown. Nada, esta partida es tuya. ¿Qué tal, Akatos? ¿Cómo estamos? Esta partida es tuya. Ahí está, un stun. Qué rico stun. Debería tirar la ulti solo por el hecho de intentar stunear. Es que quitar un turno al principio es muy fuerte. Es muy, muy, muy fuerte. Ya me aquí no pinta mucho, la verdad. Aquí la que tiene que brillar es... ¿Por dónde te quedaste, Inazuma? Pues ganaron al Instituto Ocult. Y llegó el Bobby no sé qué. Llegó Bobby no sé qué. Y nos hemos enterado ya de que es un traidor. Es un traidor perro asqueroso. Yami, lo he dicho muchas veces. Yami en el PvP requiere demasiados turnos de setup que no puedes tener. Demasiados, demasiados turnos de setup. No los puedes tener. Entonces, yo lo veo inviable para PvP. Pero, bueno, si está en el equipo y quita algún counter... Molesta un poco, quita alguna barrerita, quita algo... Con el ataque combinado o algo... No está mal, pero... No sé. ¡Vamos allá! ¿Se puede switchar equipo antes de empezar? Creo que no. ¡Mono rojo! ¡Ay, me va a silenciar a la bicha! ¡No hagas eso, hombre! Vale. Con esto me quito todos los... No. No me quito el silencio ni de coña. Pues mira que ahora precisamente me vendría bien tener la carta de Fana por estar taunteada. Pero da igual. Es irrelevante. La carta de... Al final... Full daño es lo importante, supongo. No tenemos counters. Podemos meter blip. No, vamos a pegar básicos. Vamos a simplemente pegar básicos. No podemos silenciar. Se va a venir una hostia muy gorda del asta. ¡Uf! Se va a venir una hostia muy gorda del asta. Muy, muy gorda. Esto es peligroso, ¿eh? Esto es muy peligroso. La guacha con la ulti. Nos pone la bomba. El asta debería matar a Fana. Y se pone hasta arriba otra vez. ¡Uf! Ahí está. Al lobby. Al lobby, al lobby, al lobby. Qué mal está yendo, ¿eh? No gano ni una, tío. No gano ni una. Es espectacular. Oye, capítulo sí. Luego nos pondremos un ratito. Tengo que empezar con el stun, tío. Nos queda igual. Me ha silenciado. Tampoco podría tirar la ulti. Tendría que empezar con el stun. Maybe tendría que empezar con el stun, ¿eh? Los personajes que tienes que llevar son los que tienes que llevar. Tienes que llevar a Blackasta en el equipo. Es un bicho. Blackasta toca mucho los huevetes. Pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a ver qué tal. Pero este equipo perfectamente llevas. William Julius. Y llevas esta señora y el... Y la... Y la Fana. Y vas de sobra. Vas sobradísimo. Lo que no sé nunca es qué empezar con esto, tío. Es que esto no es... No, esto no. Esto no lo tengo. No tengo que empezar con esto. Tengo que empezar con esto. Sí o sí. ¿Cuándo se viene Zora? Lo quiero full dupes. Zora debería entrar en la Season 7. En la siguiente. Zora y Vanessa deberían entrar en la siguiente Season. Tiro, 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 tiro. Mira, aquí, por ejemplo, me viene bien tener a Yami porque puedo meter counters. O sea, porque puedo quitar los counters. Pero voy a tirar la ulti para intentar stunear, tío. Stune en William. Menuda mierda. Pero bueno, es lo que hay. Es mejor que nada, supongo. Me reinicia el turno de... De Fana. Metemos el bleed. Le quitamos el counter. Mete Total Defense. Es que me muero, tío. A ver, ahora llega el turno de Charlotte. Si no me mata, me pongo una buena barrera. Pero es que creo que me mata. ¿Me mata a William? O sea, a William. Se llama a Yami. Es que tal y como está ahora mismo el juego, no jugar Julito es una troleada espectacular, tío. Hay que jugar Julito, tío. Hay que jugar Julito. Con un equipo así solo voy a ganar equipos trolls. Es que es así. Equipo para la bruja ya está. O sea, acompañar la de Juno y de... Y de la Charmy. Con un equipo así... Solo voy a ganar equipos trolls. Porque no llego. No llego a pegar. Pero voy sin talentos. O sea, ahí hay muchas cosas que... Que complican. Que puedo hacer ciertos showcases, ¿no? Y con Yami en particular, pues, más de lo mismo. Mono rojo. Ahora me silenciará a Juno. O sea, a Juno. A Julius, evidentemente. Ahí está. Entonces mi duda es... Mejor el counter. Si voy a estar silenciado. Tiramos esto también. Basiquito. Meto un buen capón, ¿eh? Es un buen capón. Es un muy buen capón ese. Pero es que ahora viene la ulti de... Es que ahora viene la ulti de... No lo puedo parar. Ahora viene el colega. Y me lo revienta todo. A ver qué hace. Burn. Lo bueno es que revive Julius. La presión del revivir de Julius. Vale, Yami a tomar por culo. Julius semi-muerto. Así que ni tan mal. Transformación. Esto es muy bueno. Me voy a morir. Buah. Tiro-ro-riro-ro-riro-riro-riro. Se muere Julito. Buffamos. Y tengo que meterle ulti. Tengo que meterle ulti aquí. Tengo que dejar solo hasta. Sí. Tengo que dejar solo hasta. Pegamos aquí. Inmortalidad. Buffamos. Transform. ¡Uy! Un solo personaje puede remontar la partida perfectamente. Pero perfectamente. Pero esto debería matar. Igual no. No ha matado. Era al revés. Era básico y luego el combinado. Pero es que me temía esto. Me temía eso. Es intentar meter a Yami en el equipo. Pero es que no hace nada. Sí. Tengo que hacer que sobreviva. Tengo que... Si quiero... Si quiero probarlo a él. Tengo que hacer que sobreviva. Meterle... Mimosa para que reviva. Meterle escudos. Meterle... De todo. Pero claro. Supongo que es complicado. Tal y como está el juego. Que llega la reina de las brujas. Y llega hasta y te hace... ¡Pum! A tomar por culo. Porque si te metes... Yo qué sé. Ponte que te metes raves. Para ponerte escudos. Da igual. Hasta... Hasta te los quita con... Con la... La habilidad 2. No sé. No sé, no sé, no sé. Habría que verlo. Con Mereoleona cambiarán las cosas. Posiblemente. Posiblemente no. Con Mereoleona cambiarán las cosas. Probaremos cositas cuando salga Mereo. Pero bueno. De momento... Estamos bien así. El personaje... Es totalmente inviable en PvP. De momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!